Stimit, Open My Semana 82 Tal vez algunos de ustedes me hayan visto cantando a la vuelta de cualquier esquina hace ya muchos años que me largué a cantar en la calle y realmente me siento tremendamente útil haciendo ese trabajo donde yo no he cantado en tantos lugares y nunca me sentí tan útil ni tan bien como cantando en la calle Bueno, pues esta canción habla desde el momento que salgo de casa para ir a cantar hasta que vuelvo a casa otra vez y también tiene que ver con un mensaje que le estoy dando a mi compañera Entonces ahí va, todavía no me acuerdo cómo le puse a la canción si le puse tristeza o le puse silbando Una de las dos tiene, pero ahí va Entonces, silbando o tristeza Salgo apurado El empedrado tiene gusto ayer Y pienso que cantando Se irá ese gusto amargo Con lo que el viento se llevó Voy a mi espacio Refugio amado Y vuelo En la canción Vuelvo planeando a tiempo Y comienza la función Y comienza la función Estoy cantando Veo en el piso un mundo que no fue Mis ojos se cerraron Y miran desde lejos Hasta una imagen que no está Niña callada Niña callada Que en su mirada el mundo se derrumbó Cae la tarde y con ella Nuestro encanto se acabó Recuerdos vagos Donde el pasado clava su compás Caminó por la calle Como un letrero viejo Que vio una puerta y se escapó Una ventana Que da la nada Llaman desde un rincón Y la ciudad me contesta No molestes por favor Por favor Nada puedo pensar Que esté fuera del porvenir No quería decir Que esta historia Ya la viví Ya la viví Vuelvo cansado O voy cansado Y nunca yo sé bien El día terminado Recojo mis pasados Y alguna gota de sudor Y voy silbando Algunos tangos tristes Sin compasión En la cocina He dejado Una nota por si vos Volvés Volvés Si vos Vuelva Nuna